Música Bueno, yo estuve el año pasado y me encantó Es de la provincia de Tucumán y es bastante conocido por su tío Juan Falú, que ya falleció, también tocaba la guitarra Para mí es un excelente guitarrista Música Juan Falú viene de una tradición falusesca, digamos Porque su tío Eduardo Falú fue, junto con Atahualpa Yupanqui Una referencia importantísima de la guitarra argentina Y no solo del instrumento, sino también de la composición Del nuevo repertorio de música popular en Argentina Y Juan es el que reactualizó todo ese repertorio Es un compositor excelente Y hoy en día los jóvenes que hacen música popular en Argentina Los jóvenes compositores, los intérpretes Tienen a Juan Falú como su referencia Es indiscutible Es querido además por todos Es un tipazo Falú es un artista muy conocido en Argentina Y muy querido Por su honestidad, por su capacidad, por su gran sensibilidad Que yo tenga hoy la oportunidad de cantar con él es un regalo Y lo que yo voy a hacer hoy día son canciones de mi tierra, Mendoza Tanto el poeta como el compositor de la música son de mi tierra Armando Tejada Gómez y Tito Francia Enredándote a mi voz Mientras mi guitarra Es muy emocionante La verdad es que muy especial Una noche muy especial Y bueno, me acompañó una pieza Me voy muy feliz Muy feliz Muy feliz Y sí, él estuvo improvisando Solamente la tocamos una vez en el camerino Y luego a backstage Tomó la guitarra Empezó a tocar Íbamos juntos Le daba colores a la música Hacía bonitos fraseos Era especial En nuestro país el folclore es la música que más nos representa En el exterior es el tango Pero nosotros los que hacemos folclore Que también amamos el tango Estamos muy tranquilos con la música nuestra No nos interesa demasiado Que la fama de la música Sino que es una música que la hacemos Porque la hemos vivido Desde nuestra infancia Es la música de nuestros mayores De manera que nosotros la hacemos Sin pensarlo, sin especular con nada Va con uno y así lo hacemos Las nuevas generaciones siempre se acercan al folclore Y los que son buenos músicos Lo hacen muy bien al folclore Y en ese sentido La tradición musical argentina Está completamente protegida Por muy buenos músicos Que pueden tener lenguajes inclusive muy modernos Pero que entiendan la tradición Entonces esa síntesis entre el hoy y el ayer Es muy interesante Y da muy buenos resultados musicales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!